Gracias por este momento que podemos compartir. Bendice la vida de Efraín Nelson como evangelizador, como portador de tu palabra, como ministro en tu iglesia y como compañero de viaje en esta labor evangelizadora. Madre Santísima, nos encomendamos bajo tu amparo en la compañía también como evangelizadora que lleva pronto el mensaje de Jesús por las montañas y a todos lugares. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fray Nelson, pues es un gusto compartir con usted estos momentos desde la Oficina Internacional de las Escuelas de Evangelización San Andrés. Tenemos un gran desafío, grandes desafíos. Hemos diseñado desde el año pasado una semana que le llamamos la Semana del Evangelizador porque en el programa que nosotros promovemos y proponemos es precisamente la formación de evangelizadores. Y hay algunos temas que ahora son retos para nosotros. No son nuevos, sin duda, pero son retos desafiantes y son temas impostergables, sin duda alguna, porque queremos mostrar nosotros a los que evangelizan junto con nosotros o en la formación que nosotros ofrecemos hacia ellos. Queremos mostrarles herramientas como a todo evangelizador, pero que tengan actitudes evangélicas, como Jesús le dijo a aquel que le preguntó quién es mi prójimo y que después concluyendo le dice ve y haz tú lo mismo, ve y hazte prójimo de aquel que necesita. En estos temas, sin duda alguna, uno de los que están más latentes son personas de la comunidad LGBT y al respecto, Fray Nelson, y de acuerdo a su experiencia, quisiéramos que nos auxilie, que nos ayude. ¿Cómo percibe usted a la población en general respecto a este tema? Muchas gracias, muchas gracias, Ángel, y gracias a todo el equipo maravilloso y bendecido de la Escuela de Evangelización San Andrés. Bueno, yo creo que no hay una postura unánime, creo que no, hay de todo, hay de todo en este momento y precisamente esa variedad o esa multiplicación nos está indicando algo muy importante y es que se da perplejidad, hay una perplejidad. Detrás de esta perplejidad se encuentran también muchos intereses, creo que esa es una segunda palabra que hay que, hay que subrayar, hay perplejidad en la población en general y hay intereses de grupos específicos. Esos intereses no necesariamente van en favor de las mismas personas que se mencionan con ese acrónimo. Sabemos que LGBT pues hace alusión y a veces se agregan otras letras, hace alusión a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, a veces se agregan lo que se llaman las palabras, las personas queer, y bueno, y bueno, y bueno, algunas otras variedades dentro de estas orientaciones sexuales. Entonces, por una parte, la primera palabra perplejidad, la segunda palabra intereses, y esos intereses no necesariamente van en favor de esta misma población. Yo quiero comentar que he cumplido 30 años de sacerdocio y desde el año número uno, como tantos sacerdotes, he tenido ocasión de tratar y de servir a personas con distintas orientaciones sexuales. Y algo que me ha llamado la atención cada vez con más claridad es la cantidad de personas que manifiestan una orientación homosexual o bisexual o simplemente tienen una cierta confusión en el tema de género, lo que ellos llaman género, y me dicen, yo no me siento representado, yo no me siento representada por la comunidad, la llamada comunidad LGBT. De hecho, cuando uno examina esto, Ángel, uno se da cuenta que hay un uso artificial de la palabra comunidad, porque el solo hecho de hablar de comunidad ya nos está presentando como una especie de bloque, como una especie de grupo que está unido, y no existe en realidad tal unión. Más bien, hay una serie de intereses. Tercer elemento, entonces, perplejidad, segundo, intereses. Tercer elemento, hay polarización. Una polarización que precisamente es como el fruto natural allí donde hay muchos intereses. Es decir, los intereses lo que producen es eso, lo que producen es polarización, es decir, una especie de desconfianza frente a estas propuestas que a veces se expresa en agresividad, pero que la mayor parte de las veces se manifiesta en un deseo de estar a la moda, un deseo de estar en la frontera. Y aquí estoy hablando de la polarización dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia católica, te estoy hablando con absoluta sinceridad, dentro de la iglesia católica, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo oí una expresión insultante, una expresión despectiva hacia alguien por ser homosexual o algo parecido. No estoy hablando entonces de la polarización entre los respetuosos y los violentos o los agresivos. No, esa no es la polarización. La polarización dentro de la iglesia, según es mi entender, puedo estar equivocado, es la polarización entre los que podemos llamar progresistas que consideran que su primer deber es estar en la vanguardia y mostrar actitudes que ellos llaman de inclusión, etcétera, y la enseñanza tradicional de la iglesia. Esa es la polarización que yo encuentro. Entonces yo leería el fenómeno, el fenómeno en el sentido de hecho social visible, verificable, yo leería el fenómeno LGBT desde esas tres palabras. Primero, hay perplejidad en la mayor parte de la población, no sabe la gente qué hacer, toma distintas posturas, muchas de esas posturas son cómodas, es decir, mientras no me afecte a mí, cosa que sí, absolutamente ingenua, porque esto nos va a afectar a todos y va a afectar a todos los niños y va a afectar el sistema educativo. Pero bueno, hay perplejidad. Segundo, hay muchos intereses. Y tercero, hay una polarización entre progresistas y enseñanza formal, tradicional, clásica de la iglesia católica. Esa sería como para empezar esta conversación, Ángel. Sí, y me parece interesante puntualizarlo así, como lo está haciendo Fray Nelson, porque la verdad es que esto mismo nos pone en una espiral a nosotros como evangelizadores para decir cuál debe ser mi postura, cómo voy a actuar yo como evangelizador, más allá de como persona que también es una verdad que hay que asumir, es una realidad que hay que atender, pero como evangelizador hay personas que esperan una propuesta, una palabra, un acercamiento que muchas veces se tuerce, como la parábola del hueliz samaritano, de hecho, así está marcada, ¿no? Quién pasa de largo, quién se acerca, pero aquí el tema es con la enseñanza misma de Jesús y que ahora usted muestra como en la tercera palabra de polarización en esta situación de enseñanza de la iglesia y de acuerdo, pues, a su parecer, ¿cuál es su opinión respecto, pues, a este tema en particular para decir cuál sería el consejo de Jesús, cuál sería la postura de Jesús? Es algo fuerte y por eso decía al principio impostergables estos temas, porque la verdad es que no sabemos cómo abordarlos. Sí, a mí me agrada mucho, me produce una especial satisfacción conversar esto desde el ángulo de la evangelización, porque me parece que responde al querer mismo de Cristo. La despedida de Cristo, según Mateo 28, fue vayan, evangelicen, vayan, lleven la buena noticia, enseñen a las naciones. Entonces, yo creo que si tomamos la postura del evangelio, estamos tomando la postura bíblica más completa. Y quiero subrayar otro aspecto, que ya lo decía el Papa, felizmente canonizado, San Pablo VI, decía él, la iglesia existe para evangelizar. Entonces, yo creo que el mejor ángulo por el que podemos abordar estas situaciones es desde el evangelio. Yo me voy a apoyar, estimado Ángel, me voy a apoyar en un esquema muy sencillo que responde a una tradición muy profunda, muy arraigada en la iglesia, y es mirar la obra de la evangelización en tres grandes fases. Tres grandes fases. La evangelización tiene una primera fase que invita a la conversión. La evangelización tiene una segunda gran fase que invita a la formación en términos de conocimiento y también de práctica de la virtud. Y la evangelización tiene una tercera gran fase que corresponde a la santificación, es decir, a la vida plena en el espíritu, la configuración con Cristo crucificado, la mística, etcétera. En la iglesia católica es muy clásico, muy clásico esto que estoy diciendo, no estoy diciendo ninguna novedad. Algunos lo describen como las tres edades de la vida interior, se habla de tres grandes etapas. Bueno, entonces, conversión, formación, santificación. Desde ese ángulo, me parece que es muy interesante darnos cuenta que el evangelio es para todos. Entonces, cuando hablamos de conversión, tenemos que hablar de la conversión tuya, la mía, la conversión del sacerdote, del niño, la conversión del homosexual, la conversión del adúltero. Allí donde la palabra conversión desaparece, entra la ideología. Esta es una frase que yo la quiero mucho y a veces digo esta expresión, escribe eso que te conviene. Pues yo creo que eso conviene escribirlo. Donde desaparece la conversión, entra la ideología. Y el llamado a la conversión es para todos, para todos. Esto significa que donde no se está predicando la conversión, por supuesto, hablo de conversión al evangelio, donde no se está predicando la conversión al evangelio, quiere decir que se está traicionando el evangelio. Y quiero destacar también que la falta de predicación de la conversión es un insulto, es un insulto a la gente. Yo con todo el respeto hacia ti, por supuesto, voy a dar el ejemplo contigo, ya que estamos hablando tú y yo. Si yo digo, el evangelio de Cristo tiene exigencias de esta altura, pero yo a ángel no le puedo pedir todo esto. Ángel le voy a pedir por aquí. Te estoy insultando. Estoy diciendo tú no puedes con el evangelio. Estoy diciendo el evangelio no es para ángel, porque ángel no le puedo pedir aquí, sino que le tengo que pedir aquí abajo. Te estoy insultando a ti. Y estoy insultando al evangelio, porque en el momento en el que yo digo que el evangelio no puede llegar con todas sus exigencias, no puede llegar, por ejemplo, al célibe, que esa es otra de las cosas que se está planteando hoy. No es que el evangelio no se puede vivir, porque las exigencias de la sexualidad, todos somos sexuados. ¿Qué estoy diciendo? Que el evangelio es impotente, que el evangelio es incapaz. Entonces, lo primero que debemos saber es que todos estamos llamados a la conversión, que quitar la conversión es imponer la ideología, y que por consiguiente, cuando se deja de predicar la conversión, se está insultando a los oyentes y se está blasfemando el evangelio, se está blasfemando del evangelio. Es algo muy grave. Entonces, hacer un evangelio especial para los adúlteros, un evangelio especial para los homosexuales, un evangelio especial para los transexuales, va en contra de la dignidad de la persona y va en contra de la dignidad del evangelio. Esto significa que nosotros estamos llamados a presentar el evangelio siempre con respeto, por supuesto, siempre con humildad y espíritu de servicio, pero siempre un evangelio completo, porque el evangelio incompleto es ofensa a Dios y es ofensa al hombre, ofensa al ser humano. Por otra parte, nosotros debemos darnos cuenta que la propuesta del evangelio, y esto se nota más en la segunda fase, la fase propia de la formación, dijimos que eran tres fases. En la fase de la formación, cuando uno lo estudia un poco, que sé que es un elemento muy importante en la escuela San Andrés, cuando uno estudia un poco en qué consiste el proceso de formación, uno se da cuenta que básicamente es la recuperación del plan del creador. Es decir, cuando a Cristo le preguntaron, ¿es lícito a un hombre darle acta de repudio a su mujer por cualquier motivo? Esa anotación, por cualquier motivo, es muy importante históricamente, porque, como sabemos, muestra el punto de división entre las escuelas rabínicas de la época. Si el divorcio era por cualquier motivo o solo por motivos muy graves. Pero Jesucristo, nuestro Señor, se sale de ese esquema, se sale de esa trampa, se sale de ese marco tan estrecho y ¿a dónde nos remite? Al plan original. Dice, por la dureza de sus corazones, Moisés les permitió eso, pero al principio no era así. Entonces, la formación nos remite al plan del creador. La formación lo que hace es derribar las obras de las tinieblas, derribar la falsa construcción que ha hecho el pecado para reconstruir al hombre, reconstruir al ser humano desde el plan original de Dios. Eso es lo que quiere la formación y eso es lo que quiere, básicamente, la obra del evangelio en nosotros. Entonces, eso quiere decir que no hay evangelización posible sin anuncio de conversión y que no hay evangelización posible sin volver al plan del creador. No hay evangelización posible. Entonces, la evangelización no está marcada por los temores, las preferencias de nuestro tiempo, las modas de nuestro tiempo, la cultura imperante hoy, los miedos que algunas veces tienen nuestros pastores, nada de eso determina el curso de la evangelización, porque nosotros lo tenemos muy bien recibido de la Sagrada Escritura, de la gran tradición de la iglesia, del testimonio de los santos y de los grandes maestros o doctores de la iglesia. Entonces, está la predicación de la conversión que es para todos y está por otra parte el retorno al plan del creador, el retorno al plan del creador. Es interesante ese texto bíblico que es muy fácil de buscar en internet, por supuesto. Ese texto bíblico donde expresamente se nos dice de Cristo, vino para deshacer las obras del diablo. Fíjate la profundidad que eso tiene sobre una base que no es del diablo, sino de Dios, sobre la base de que somos creación de Dios. El diablo ha construido toda una mentira, un edificio de mentira y viene Cristo a deshacer esa mentira, a limpiar toda esa mentira para que vuelva a aparecer lo que somos según Génesis capítulo 2. Somos imagen y semejanza de Dios. Y por consiguiente, el plan del creador no es distinto del plan del redentor. Esta es la verdad teológica tal vez más profunda que vamos a mencionar hoy. El plan del redentor no es distinto del plan del creador. Y por consiguiente, la obra de la evangelización es una obra de retorno al creador. Con esas luces veamos qué quería el creador, qué quería Dios, nuestro padre creador, qué quería cuando se plantea el hombre y la mujer. ¿Qué quería Dios? Pues eso es lo que encontramos en la Sagrada Escritura. Y eso es lo que se reafirma en todo el texto bíblico hasta llegar a San Pablo. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos como presentación del evangelio, como enfoque del evangelio, como mirada del evangelio, el retorno al creador y por consiguiente la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es un varón? ¿qué es una mujer en el plan de Dios? A partir de ahí podemos evangelizar. Si nosotros eliminamos el retorno al creador, estamos eliminando el camino de la evangelización y por consiguiente estamos imponiendo ideología. Estamos imponiendo ideología. Entonces, el único camino que nosotros tenemos es ese. predicar conversión, formación y santificación que significa abandonar el pecado, significa volver al plan del creador y significa anunciar lo que dice segunda carta a los corintios capítulo 12 te basta mi gracia. El camino es el de la gracia. Una expresión que a mí me gusta utilizar, Ángel, es la expresión me parece que es muy gráfica, es esta expresión, ningún pecado tiene corona, ningún pecado tiene corona. Entonces, hubo una época en que se pretendió normalizar la esclavitud. No se nos olvide que hubo muchos predicadores cristianos, muchos de ellos, la inmensa mayoría protestantes, pero también católicos, que pretendían normalizar la esclavitud con argumentos diríamos bastante seductores desde un cierto punto de vista. Si nosotros nos preguntamos hoy cómo se puede normalizar la esclavitud, ninguno de nosotros encontraría un texto bíblico, pero ¿sabes lo que argumentaban? Decían ellos cosas como estas, mucho mejor es servir a un señor cristiano en los campos de algodón de Alabama que servir a los demonios en la jungla africana. Como conclusión, les estamos haciendo un favor al arrancarlos de la idolatría y del servicio a los demonios les estamos haciendo un favor. Semejantes argumentos tuvieron poder en una época. Semejantes argumentos tuvieron fuerza en una época. Hoy, por supuesto, yo diría que nos reímos y en parte nos dolemos y nos avergonzamos de argumentos semejantes, pero esos argumentos se dijeron, eso es real, eso se dijo. Entonces, en esa época estamos hablando siglos dieciséis, diecisiete, dieciocho, solo en el siglo diecinueve viene a tener cierta claridad la humanidad en su conjunto como para decir oiga, no, no, no puede ser. dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, son por lo menos trescientos años de oscuridad en eso. O sea, que la esclavitud era un régimen corrupto, un régimen degradante, un régimen de pecado, que sin embargo tuvo defensores dentro del cristianismo. Entonces, era un pecado, era un pecado, era un pecado con corona. hoy, el subjetivismo, el hedonismo, el materialismo, le ponen la corona a otro pecado, que son todos estos que tienen que ver con la expresión del yo a través del ejercicio de la sexualidad. Y hay muchos que creen, incluyendo más de un obispo, hay muchos que creen que efectivamente hay que ponerle una especie de corona a la sexualidad, es decir, que si vamos a hablar de la corrupción de la mafia, ahí hay que condenar con fuerza. Si vamos a hablar de esclavitud, condenar con fuerza. Si vamos a hablar de aborto, condenar con fuerza. Me refiero a la inmensa mayoría de nuestros pastores. Pero cuando se habla de homosexualidad, no, 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 espérate, ahí sí no, ahí sí no. Ahí ya no, ahí ya la cosa es distinta, es decir, este es un pecado especial, especial. Eso es lo que yo llamo pecado con corona. La Biblia no le pone corona a ningún pecado. Lo que es pecado, es pecado, ofende a Dios. Y Cristo vino para deshacer las obras de las tinieblas y no nos va a faltar la gracia de Dios. ¿Qué hay que hacer un camino? Pues sí, hay que hacer un camino. Claro que sí. Y sin camino no se puede llegar a la perfección. Eso lo tenemos claro. Le decía Dios a Santa Catalina de Siena, bien, sé yo que el alma es primero imperfecta y después perfecta. Hay que hacer un camino. O sea, no vamos a exigir desde el principio la perfección, pero sí hay que tener claro hacia dónde vamos. Yo creo que esa es la postura que debe tener un evangelizador. Qué interesante, Fray Nelson, qué interesante todo esto porque, híjole, no es un tema para digerirlo en tan poco tiempo. Sin duda que cada una de estas partes es un rubro, es una puerta que se abre y que hay que saber caminar, traspasarla. Me impacta esta parte que no es tan desconocida, sí, pero sí, sí, a veces permisible decir, hay gradualidad en los pecados. Eso me parece que es algo interesante como para recapitular desde nuestra óptica también como evangelizadores, como personas de iglesia, porque a veces nosotros mismos podemos darnos el permiso para decir yo estoy más cerca de Dios, yo me permito esto que al cabo de todos modos Dios me quiere, Dios me va a amar y como que nos volvemos permisibles con esto, pero me gusta esta postura también para decir el pecado es pecado y si yo tengo una situación, si yo estoy viviendo una situación de desgracia, de pobreza espiritual en ese sentido, el llamado de Dios no puede ser otro sino la conversión como bien lo apunta y el proyecto de Dios que me encanta esta parte padre, me encanta porque es volver al origen y en este origen, en este origen creo que el evangelio sin duda alguna se lo pregunto también debe de ser siempre una propuesta, no una imposición y mucho menos por intereses, mucho menos polarizando, pero siempre la propuesta, poniéndonos un poco en los pies de Jesús, Jesús no impuso el evangelio, no nos toca a nosotros quizá imponerlo, le pregunto, sino proponerlo para que no deje de ser precisamente evangelio, pero el evangelio completo, como bien apuntado, ¿cuál sería su comentario así al respecto padre de esto? gracias, quien lo dijo de un modo tal vez más solemne fue el papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en su encíclica que creo que es todo un documento programático Redentoris Misio, dice el papa el papa San Juan Pablo II que el evangelio pues tu frase, no se puede imponer, pero sí se debe proponer, ahora bien, si nosotros leemos el evangelio, que por supuesto es uno de nuestros deberes primeros y principales, nos damos cuenta que la proposición del evangelio no es una proposición ni cobarde, ni acomplejada, sino valiente, ahí entra la palabra parresía que le gusta mucho al papa Francisco, una palabra que indica de modo descubierto, de modo abierto, ¿no? Entonces, sino de un modo abierto, de un modo valiente, y esto también nos lo refuerza el apóstol San Pablo cuando le dice a su discípulo muy querido Timoteo, le dice propon la palabra a tiempo y a destiempo, y le da una serie de verbos que expresan todos lo que es proponer el evangelio, y ese proponer el evangelio incluye mostrar las consecuencias de desobedecer el evangelio. Voy a dar un ejemplo también de San Pablo para que no pensemos que proponer el evangelio es un tema solamente de diplomacia, que a veces se interpreta así. Estaba Pablo disputando con un grupo de judíos, esto sucede en el contexto de lo que entonces se llamaba Asia Menor y que corresponde a nuestra actual Turquía, básicamente en geografía, estaba el apóstol Pablo disputando con ellos y bueno, no había realmente punto de encuentro, y llegó un momento en el que aquellos judíos, siempre recordemos que no se puede generalizar a todos los judíos, pero aquellos judíos, dice, el Hechos de los Apóstoles, empezaron a responder con insultos a las palabras de Pablo y aquí lo que dice Pablo, teníamos que anunciar la buena noticia en primer lugar a ustedes, pero como ustedes se consideran indignos del evangelio, sepan que nos vamos a los gentiles, y también recordemos otra palabra de Cristo, la palabra muy fuerte de Cristo, referida o dirigida en primer lugar a los escribas y a los fariseos, les dice Cristo, ustedes se van a quedar con su casa vacía, ustedes se van a quedar con su casa vacía, entonces proponer el evangelio es ciertamente un acto respetuoso, pero el respeto no lo confundamos ni con la cobardía ni con una especie de disimulo porque yo creo que las palabras de Cristo son muy claras y esto vale no sólo para el evangelio en su conjunto, sino que vale también para cualquier desobediencia al evangelio, hay una frase de santo Tomás que a mí me impacta mucho ángel y es que dice santo Tomás el que rechaza una parte del contenido de la fe está rechazando toda la fe y yo me cuando oí eso por primera vez me dije oye pero pero qué fuerte lo de santo Tomás porque dice que está rechazando toda la fe y explica santo Tomás lo siguiente dice el que rechaza una parte de la fe está poniendo por encima su criterio luego ya no cree en Dios sino cree en su criterio entonces ha perdido la fe bueno esa afirmación tan solemne tan dura tan grave de santo Tomás tiene expresión bíblica efectivamente encontramos en la sagrada escritura que en varias oportunidades sobre todo en los escritos de san Pablo hay expresiones durísimas expresiones que siguen siendo proponer el evangelio pero proponer el evangelio mostrando las consecuencias de desobedecer el evangelio por ejemplo citemos dice san Pablo a los gálatas dice san Pablo mire si yo mismo o un ángel del cielo les viene a anunciar un evangelio diferente que sea anatema que es la fórmula de maldición más fuerte que tiene la biblia en primera corintios capítulo 5 cuando se presenta un caso gravísimo de inmoralidad sexual y aquí lo que dice el apóstol san Pablo pues sin estar presente corporalmente yo he tomado ya un juicio aquí donde estoy reunidos ustedes y mi espíritu con ustedes expulsen al que cometió tal cosa ¿para qué? para que experimente las consecuencias de su pecado y por consiguiente llegue a arrepentirse y llegue pues eventualmente llegue a salvarse ¿no? porque siempre todo tiene como como finalidad la salvación ¿a qué voy con esto? ¿a qué es perfectamente cierto lo que tú dices? nosotros no imponemos el evangelio pero tampoco callamos las consecuencias de desobedecer el evangelio por eso también está esa frase de Cristo esa frase perdón de San Pablo donde dice el apóstol os lo dije ya y os lo repito que y hace una lista de pecados entre los cuales están afeminados y los que practican la homosexualidad y todo eso no entrarán al reino de los cielos y la salida cómoda que han encontrado algunos exegetas es la salida a decir un condicionamiento cultural es un condicionamiento cultural esa frase San Pablo está en la carta a los efesios entonces un condicionamiento cultural pues ten en cuenta que lo del condicionamiento cultural a mí se me parece demasiado lo que decía Santo Tomás sobre la fe es decir si yo voy a empezar a tomar la Biblia y a empezar a tachar en la Biblia esto no me gusta condicionamiento cultural condicionamiento cultural ¿qué significa condicionamiento cultural? significa simplemente que la cultura de Pablo no es la cultura nuestra y que nosotros pretendemos imponer la cultura nuestra por encima de la cultura del apóstol eso es lo que significa no significa otra cosa entonces si nosotros estamos pretendiendo imponer nuestra cultura entonces nosotros no estamos creyendo en el evangelio en resumen nuestra actitud ha de ser respetuosa ya lo creo que yo lo he dicho un par de veces respetuosa pero al mismo tiempo debe presentar el evangelio completo incluyendo las consecuencias de desobedecer el evangelio de ahí la gravedad de que un personaje público con gran influencia como puede ser por ejemplo un presidente se diga católico empiece a obrar de una manera contraria a la fe católica y los pastores guarden silencio es gravísimo porque es deber de los pastores y hasta cierto punto yo participo de esa misión pastoral por eso hablo como hablo es deber de los pastores mostrar las consecuencias mostrar las consecuencias quiero dar un último ejemplo para no extenderme más en esto estando en el gravísimo momento de su propia condena de su propia de su propio juicio observemos las palabras que dice nuestro señor jesucristo a pilato todo el que es de la verdad escucha mi voz eso es muy grave y también le dijo a pilato antes de esa frase que acabo de decir le había dicho antes a pilato el que me entregó a ti tiene un pecado peor que el tuyo le habló de pecado a pilato y pilato era la máxima autoridad civil y penal en palestina y le habló entonces es inconcebible que nosotros católicos frente a las múltiples incoherencias que seguimos encontrando nosotros nos callemos tenemos que hablar con respeto tanto a los de fuera como a los de dentro pero tenemos que hablar y ese hablar incluye mostrar las consecuencias así obró San Gregorio Magno en su regla pastoral y así han predicado grandes grandes santos a lo largo de los siglos pues Fray Nelson que interesante de veras porque hay una propuesta muy muy puntual respecto a la proclamación misma del evangelio y me gusta y estoy totalmente de acuerdo sin duda alguna en en marcar realmente las consecuencias de no estar en la línea del evangelio porque sin duda que una una media verdad deja de ser verdad y hablando ahorita ahora en estos momentos con respecto a lo de Pilato como ejemplo pues Pilato estaba sabía de la verdad supo la verdad siempre siempre manifestó afuera del pretorio la inocencia de Jesús pero pero no actuó en función de esa verdad ese fue el problema que yo visualizo en esa en todo ese episodio de las siete escenas de la pasión Fray Nelson pues es un gusto de veras que nos permita tener su palabra que es la palabra de Dios actualizada en su ministerio con la luz con la luz de Dios en su vida en su corazón de veras agradecemos este espacio en su agenda para acompañarnos de esta manera virtual que es el sexto continente que el Papa Benedicto en su momento lo nombró así el sexto continente y Jesús nos envió a proclamar el evangelio hasta los confines de la tierra y el Papa nos extendió el mundo hablándonos de este sexto continente que son las redes sociales es el mundo virtual el mundo digital de verdad que le agradecemos esta esta deferencia pues hacia las escuelas de evangelización San Andrés pero al mundo en general de la evangelización y al mundo de buena voluntad que presta oídos para escuchar la verdad del evangelio quisiera pedirle un último comentario ya personal de este aspecto de participar con nosotros y a lo mejor Fray Nelson una invitación para aquellas personas que puedan agregarse a participar en esta semana del evangelizador para que nos acompañen con la experiencia que usted nos ha mostrado y que sin duda tendremos que seguir perdón por la expresión tendremos que seguir rumeando porque el evangelio es así la novedad del evangelio no se agota como Jesús va a seguir siendo la novedad no porque no lo haya sido ayer sino porque siempre es algo nuevo una propuesta siempre diferente y como respuesta a todas y a cada una de las cuestiones que estamos abordando con esta temática en esta semana del evangelizador Fray Nelson de mi parte de veras un privilegio estar con usted ahora en esta video entrevista y que sin duda va a ser de mucha bendición para muchas para muchas muchas personas le dejo el micrófono para que nos dé un comentario final respecto a esto con toda libertad y confianza gracias gracias ángel pues mi comentario tiene que ser gratitud tiene que ser gratitud hay un texto muy hermoso en el libro del profeta Daniel donde dice los que enseñaron la justicia a las naciones brillarán como estrellas por toda la eternidad yo les quiero decir a todos los miembros y se los digo no porque yo recién los conozca yo he sabido en la escuela San Andrés hace muchos años sino que tal vez esta es la primera vez que nos encontramos en esta digamos en este intercambio directo yo les quiero decir con el corazón a ustedes amigos evangelizadores no hay caridad más grande que ofrecer el evangelio porque esa es una caridad que no muere San Agustín tiene un pasaje muy bello en el que dice cuando estemos en la gloria del cielo ya no va a haber hambrientos a los cuales alimentar sedientos a los cuales dar de beber ni las otras obras de misericordia corporales y por consiguiente lo que queda en el cielo es la caridad eso es lo que queda en el cielo la caridad es la virtud la única prácticamente y en eso es absolutamente singular primera Corintios 13 la que tiene el pasaporte para cruzar el umbral de la muerte entonces pensemos que el evangelizador está sembrando caridad para la eternidad una persona es que que más tengo yo que decir sino lo que dijo el apóstol Santiago y está en su carta el que logre la conversión de un pecador cubre la multitud de sus pecados eso es demasiado decir es decir hay algo eterno hay algo sobreabundante hay algo hermosísimo hay algo inmortal y es sobrecogedor cuando uno piensa oiga un acto mío temporal como es anunciar el evangelio tiene un efecto eterno no les digo más gracias por hacer lo que hacen gracias por su compromiso con Cristo con la iglesia con el evangelio y y me gustaría ofrecerles la bendición en este momento por supuesto que el Señor esté con ustedes con tu espíritu la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca para siempre gracias por esta invitación y hasta una próxima gracias a ti Padre que te encomendamos en nuestra oración y nos encomendamos en la tuya que Dios bendiga tu vida y tu ministerio un fuerte abrazo y un privilegio gracias hasta luego gracias